Para verificar el vacío en las instalaciones de WebCleaners de Simco usamos un medidor de presión relativa de marca MiniHillig 2 fabricado por Dwyer Instruments. Este instrumento tiene dos aberturas en su parte trasera una marcada Más o High y otra marcada Menos o Low. Preparo la sonda que registrará la presión, conecto su tubo a la entrada Más y al soplar puedo medir la sobrepresión generada en la cara del MiniHillig. Si conecto el tubo a la entrada Menos y aspiro, puedo medir el vacío que estoy generando registrado en la cara del MiniHillig.